No, 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 oh Tengo ganas de ti, no sé que dormir bien Desde que no te tengo al otro lado de la cama no consigo respirar Tengo ganas de mí, me perdí y no encontré Al niño que reía y plantaba cara a la vida Aunque todo le fuese más Tengo ganas de huir ¿Pa' qué luchar si voy a perder? Ya no queda ni gota del guerrero Que por costa de más ya viste tu piel Tengo ganas del fin Huesando en lo morder Dejar este universo en el que me encuentras Ser necio por tener miedo a querer No sé ni si me quedan lágrimas ni voz Para escribir otro perdón O guardarlo junto a otros en el cajón El mismo que hace tiempo rebosó Por contener promesas incumplidas y castillos de ilusión Hace ya que el candado se rompió Hace ya que escaparon las mentiras que acabaron con nosotros dos Hace ya que he dejado de ser yo Hace ya que no puedo ser yo Tengo ganas de ti No sé que dormir bien Desde que no te tengo al otro lado de la cama No consigo respirar Tengo ganas de mí Me perdí y no encontré Al niño que reía y plantaba cara a la vida Aunque todo le fuese mal Me convertí en un demonio solitario Vivo en un pozo de ego donde el vicio y el veneno me están matando Donde se desobra que cada vez me cuesta más escapar Y en vez de agarrarme fuerte voy soltando ¿Se acuerda que todavía sostienes? Sin tener por qué ya que no debes Sé que soy ponzoña Pero por motivos nunca cedes Poner luz y sol cuando me llueve Por eso todavía no se acaba Por eso mis heridas se sanan Por eso no muero cual con Ligia en cenicero Por eso no olvido nada Por eso mi alma sigue anclada Al brillo afogado de tu mirada Por eso aunque juntos seamos un continuo pulso Solo se la ira y se acaba Querer no se la aunque agrada Tengo ganas de ti No sé que dormir bien Tengo ganas de ti, de ti, de ti Tengo ganas de ti, de ti, de ti, de ti Tengo ganas de ti No sé que dormir bien Desde que no te tengo al otro lado de la cama No consigo respirar Tengo ganas de mí Me perdí y la encontré Al niño que reía y plantaba cara a la vida Aunque todo le fuese más No consigo respirar Tengo ganas de ti Gracias por ver el video.